Yo creo que tenés que tener muchísima sensibilidad para gobernar un país como la Argentina. Y no estoy hablando de este gobierno, de todos los gobiernos en general. Me parece que lo que tenés que tener justamente es lo que más tenés que tener es sensibilidad. O sea, no tomar la pobreza como un número de 30, 28, 28, 27. Primero me parece que hay dos maneras. Hoy con todo esto del Big Data, yo estaba viendo el otro día un documental de Cambridge Analytica, de todo lo que son la injerencia de toda la inteligencia artificial y de cómo se manejan los números en el mundo y cómo tienen cada dato de cada una de las personas según lo que vos haces en el mundo y cómo fue la intervención de Rusia en la campaña de Trump en los Estados Unidos. Yo separaría lo que es la campaña política, la campaña electoral, donde hay tipos muy capaces por ahí para eso. Del día a día. Cuando tenés que gobernar. Cuando te dicen aire, ahí estás, aire, aire ya salís. Una cosa es el armado, otra cosa es cuando empieza, cuando corre la pelota. No sé mucho. Entonces me parece que es clave la sensibilidad. Entonces, la sensibilidad no te lo da el cemento, no te lo da una obra, no te lo da el estar. El estar, el estar cerca de la gente, el estar cerca de las dificultades que puede estar pasando la gente. Entonces, si vos ves, o si vos sentís eso cuando vas, y nosotros tenemos la fundación, ahora fundación La Flia, pero con Gaby Galareto, que es la directora, tenemos una fundación hace 25 años, y ves la necesidad de la gente todo el tiempo. Y no es necesario irse a Purmamarca para ver la necesidad de la gente. No, no, te entiendo. La ves acá nomás, cruzando la General Paz, o la ves en Capital. Entonces vos decís, cuando sentís eso, cuando vos entendés que te dice una mujer, te dice, no, yo ya dejé de darle leche a mis hijos. O, la verdad, le doy carne, elijo los días en que le voy a dar carne. O te agarra tu tía en Mar del Plata, mi tía, y me dice, hey, yo pedí un préstamo en el banco para pagar los servicios, porque no me alcanza para pagar los servicios. Eso, ahí te das cuenta que hay algún problema, hay. Algún problema, hay, hay. Entonces cuando vienen los cráneos, digo yo, y por ahí te dicen, no, pero la gente no va a votar por lo económico. Y ahí yo tengo grandes discrepancias. Ahí es donde vos conectás con lo que pasa. Por la edad que, por la edad, por la edad, por la edad, por la edad, por la edad.